Tú escuchas, Candelazos Tópicos Tú escuchas, Candelazos Tópicos Pata Cumbia, Pata Cumbia Sabrosita, sabrosita, pata cumbia muy sabrosita, calentita, calentita, pata cumbia muy calentita, sabrosita, sabrosita, pata cumbia muy sabrosita, calentita, pata cumbia muy calentita. Baila, baila, baila pata cumbia Baila, baila, baila pata cumbia Bailala, gozala Pata cumbia, pata cumbia Baila pata cumbia sabrosita Baila pata cumbia sabrosita Bailala, gozala Pata cumbia, pata cumbia Sabrosita, sabrosita Pata cumbia muy sabrosita Calientita, calientita Pata cumbia muy calientita Sabrosita, sabrosita Pata cumbia muy sabrosita Calientita, calientita Pata cumbia muy calientita Sabrosita, sabrosita Pata cumbia muy sabrosita Calientita, calientita Pata cumbia muy calientita ¡Gracias!